Amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos en el Museo Real de Ontario. Si vas a Toronto con niños, esto es uno de los lugares que no puedes dejar de visitar. Se van a divertir un montón y al mismo tiempo van a aprender muchísimo. Es la primera vez que entro a un lugar así, amiguitos. Aunque no es la primera vez, hace mucho tiempo he entrado a un lugar igual así, ¿verdad, mamá? Sí. Eso fue durante cuando era muy pequeñita y vi ese gran dinosaurio de huesito, de hueso. Y miren de qué tamaño es esa cosa. ¡Guau! ¡Papá, mira! ¡Es gigante! Amiguitos, vamos a entrar a un exhibición que se llama Aventura Fantástica. Ven, mami. Miren, amiguitos, esto es un dinosaurio. Miren, la puerta se abre en solas y se cierra solas. ¿Por qué? Ah, es que ponen algo que la sostiene así. Porque yo vi algo negro. No, 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 no no no, no. ¡Aventura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es de verdad? ¿Qué es eso? ¿Eso existe? ¿Qué es eso? 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 ¡Es un reino! ¿Verdad? ¿Qué es eso? 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 La cucha de mar gigante ¿Esta es de mentira o es de verdad? ¿De verdad? Mira mis manos Hola mamá Si vas a visitar este museo te recomendamos ir preparados para pasar varias horas de recorrido Estos son tres pisos repletos de mucha arte y diversión ¿Cuántos dinosaurios hay aquí? Mamá muestrale a papá y dile si es este lugar Los dinosaurios si son gigantes Y hay algunos que son pequeños porque algunos son los bebés Esta es una tortuga gigante ¿verdad? Amiguitos si te gustó loquísimo Suscríbete a mi canal para más recomendaciones ¡Gracias por ver el video! 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 Papá, mira, este diamante tiene algo aquí, mira. Esta es la más hermosa, está hermosísima, yo quiero que fuera un niño papi. Papá, mira, y tú y yo vamos a acabar en un lugar, ¿ok? Y si uno de nosotros encontramos un diamante hay que pisarle al otro, ¿verdad?